Tratados con muchísimo cariño y deseando que ustedes lo disfruten tanto como nosotros. Antes y como siempre les dejamos con nuestro sumario. Quédense. Hoy hablaremos sobre la orden religiosa fundada por Santo Domingo de Guzmán en la celebración del Año Joven Dominicano con Félix Hernández, religioso... ...el libro a la Fraternidad 2018 ha sido otorgado a Silasiacor. Un activista del Iberia por su defensa del medio ambiente y las comunidades de su país. Hoy en nuestra entrevista contamos con un joven dominico, Fray Félix Hernández. Él estudió Bellas Artes y es doctor en Teología. Con él queremos hablar sobre la orden de predicadores, la familia dominicana y especialmente de los jóvenes. Pero antes y como siempre le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí. Y gracias también por lo de joven. Félix, estudió Bellas Artes y en el año 2000 ingresó en la orden de los predicadores. ¿Pero cómo surge esta vocación y qué le atrajo de esta orden religiosa fundada por Santo Domingo de Guzmán? Pues yo pienso que dentro de la diversidad de carismas que hay en la Iglesia, pues cada uno tenemos que encontrar el nuestro. Y yo recuerdo que cuando me confirmé aquí en Sevilla, nuestra catequista nos dijo, ya sois adultos en la fe, ahora tenéis que encontrar vuestro lugar en la Iglesia. Y yo busqué en todo el espectro que hay en la Iglesia, en movimientos, en grupos, en órdenes de todos los colores. Pero no sé por qué, pero recuerdo que cuando conocí la orden, pues de verdad sentí que llegaba a mi casa. Dije, este es mi sitio, esta gente tiene una experiencia de Dios parecida a la mía, lo expresa, lo celebra de una forma con la que yo me siento identificado. Esa fue la primera impresión. Después, conforme fui conociendo más nuestro carisma, pues me fui enamorando mucho más del carisma de la predicación, de los valores que la sostienen, de la libertad, de la apertura de mente que veía en los frailes. Y primero me identifiqué como laico dominico. Entré en el movimiento juvenil dominicano y hasta que ya esa llamada que uno iba sintiendo y que al principio yo no quería escuchar porque yo tenía otros planes para mi vida, pero al final uno se rinde y dice, bueno, pues vamos a abrir esta puerta a ver qué es lo que quiere Dios. Y fue a abrir la puerta y ya me caí con todo el equipo. Pues tuve que reconocer la vocación religiosa también. La orden de predicadores cumplía en 2016 los 800 años de su aprobación. Se celebró un año jubilar hasta enero del año 2017. ¿Pero qué supuso esta celebración? Pues supuso muchas cosas. Fue un momento de fiesta grande, un tiempo para estar orgullosos de nuestra historia, de los aportes que los dominicos, las dominicas han hecho a la iglesia y a la humanidad, pero tampoco quiso ser una mirada al pasado llena de nostalgia, sino ante todo fue una mirada hacia adelante, una mirada de futuro. Yo creo que lo que está suponiendo la celebración de ese jubileo es un intento, un esfuerzo, un querer volver a los orígenes, a la frescura original de la orden, a renacer con ilusión para poder ofrecer el mensaje de Jesucristo a las personas del siglo XXI, como hizo Santo Domingo en su momento. Bueno, la verdad es que esta Orden Dominicana no solo la forman frailes y monjas, es una gran familia. Pero grande, grande. Además es una de las realidades más bonitas que tenemos. La familia dominicana está compuesta, como dices, por los frailes, por las monjas contemplativas, por las fraternidades laicales, que desde muy antiguos son parte de la orden también, pero se abre mucho más. Hay montones de congregaciones femeninas, religiosas, que se dedican a diversos ámbitos. Está el movimiento juvenil dominicano, las fraternidades sacerdotales, con sacerdotes diocesanos que sienten suyo el carisma, y otras muchas instituciones que también pertenecen. Y bueno, pues además de ser, en teoría lo somos en la práctica, porque trabajamos muy unidos y damos un testimonio de diversidad, de comunión en la diversidad y en la diferencia, que yo creo que es muy interesante, muy útil, muy significativo para el mundo de hoy. Bueno, no sé si después de esos 800 años es fácil seguir el carisma, porque las cosas han cambiado mucho. Sí, pero sí, han cambiado mucho las cosas y ha habido momentos a lo largo de la historia, pues con luces, ha habido momentos también de resbalones y de alguna metedura de pata, pero la necesidad de evangelio, como en tiempos de Santo Domingo hoy, la gente sigue buscando esa verdad. A lo mejor no quieren llamarle Dios o no saben que eso que están buscando es Dios, pero sienten una inquietud que a veces, como con la herejía en tiempos de Santo Domingo, les lleva a buscar por caminos que no son del todo acertados. Entonces, yo creo que sigue siendo muy necesario buscar la manera desde el diálogo, desde el encuentro, para comunicar a Jesucristo, para comunicar la alegría del Evangelio. Sigue siendo muy necesario y, por tanto, difícil no te puedo decir qué es, porque además cuando uno lo lleva dentro y le está quemando por dentro, te sale, no puedes evitarlo. Con ocasión del pasado sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la familia dominicana de España convocó la celebración de un año joven dominicano que culminará en diciembre de este año. ¿En qué medida son los jóvenes y sus distintas realidades importantes para la familia dominicana? Pues para nosotros son importantísimos. Aquí en España, por ejemplo, son una de las prioridades que tenemos en la provincia de España. Los jóvenes son una de las prioridades. Y pienso que además estamos trabajando en una buena dirección desde hace ya muchos años. No trabajamos para los jóvenes, sino trabajamos con ellos. Ellos son protagonistas en todas las actividades que se organizan, en los equipos de organización están presentes los jóvenes. Son ellos al mismo nivel que los religiosos, que las religiosas, los que toman las decisiones, los que nos cuentan cuáles son sus puntos de interés, por dónde podemos acercarnos. Es decir, son los auténticos protagonistas de nuestra pastoral juvenil, son los propios jóvenes. Contáis con un movimiento juvenil dominicano formado por jóvenes laicos viviendo en misión dentro de vuestra gran familia. ¿Qué pilares fundamentales comparten y qué pueden aportar? Pueden aportar muchísimo. Comparten el carisma. Son jóvenes que, como yo en su día, se sienten identificados con ese don a la iglesia, que es el carisma dominicano, y tratan de vivirlo. Esa realidad de jóvenes laicos. Suponen para nosotros, aportan muchísimo, porque, por un lado, la frescura, la ilusión de la juventud. También la denuncia, el inconformismo. Muchas veces ellos son los que nos sacuden, los que nos hacen espabilarnos y sacudirnos las telarañas. Sus demandas, sus inquietudes, pues nos remueven continuamente. Nos están haciendo permanecer en guardia ante una realidad que, como decía el Papa Francisco, a raíz del sínodo, que nos hace ver que los jóvenes no es que sean el futuro, es que ya son el presente de la iglesia. Bueno, también tienen un equipo permanente de pastoral juvenil y vocacional. Pero, ¿qué tipo de actividades se realizan? ¿Cómo se organizan? Pues, como te decía, en ese equipo permanente estamos representados los frailes, estamos dos frailes. También están representadas las hermanas, con otras dos hermanas que componen el equipo, y luego dos laicos también. Una joven que representa las fraternidades laicales y otro representante del movimiento juvenil dominicano. Los seis somos como el ejecutivo. Todos los delegados y delegadas de las distintas instituciones de la familia dominicana, pues nos marcan el ritmo, el camino a seguir, y nosotros lo ponemos en práctica. Actividades, pues tenemos muchas. La próxima ahora es una actividad de discernimiento vocacional, pero en sentido amplio. No es para meter a nadie, ni a frailes, ni a monjas, sino para invitar a jóvenes que quieran descubrir cuál es la voluntad que Dios tiene en su vida, o que tengan que tomar una decisión a la luz del Evangelio. En verano, bueno, después en Semana Santa tenemos diversas Pascuas juveniles también. En verano, pues campos de voluntariado, varios encuentros de formación a lo largo del curso, y después pues las actividades que cada grupo juvenil pues realiza en su entorno, en las ciudades donde viven. ¿Y todo esto servirá para conseguir vocaciones? Uno de los objetivos sí es rescatar lo que se llama la cultura vocacional, ¿no? Que todos los creyentes, todos los cristianos, tomemos conciencia que eso de la vocación no es solo para los curas y las monjas, sino que todos tenemos nuestra vocación y que estamos aquí en este mundo pues para descubrir cuál es el sueño que Dios tiene para mi vida, cuál es la misión para la que Él me ha puesto aquí en este mundo, ¿no? Y ese sería el principal objetivo que nosotros marcamos, que los jóvenes descubran que tienen una vocación y descubran cuál es esa vocación. Si es de fraile dominico, estupendo. Si es de fraile franciscano, estupendo también. Si es de laico casado, estupendo. De soltero, perfecto. Que cada uno encuentre la vocación a la que Dios le llama, porque es ahí donde van a ser felices, ¿no? También. Bueno, usted es artista y como artista se expresa en diferentes medios, soportes y formatos. ¿Es el arte realmente un medio privilegiado para conectar con los jóvenes? Sí que lo es, claro que lo es. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido el arte en todas sus formas. La música, la danza, el teatro y también las artes plásticas, que es el ámbito en el que yo me muevo, ¿no? La pintura o la ilustración, que son esos dos ámbitos en los que yo me encuentro más cómodo, son un medio privilegiado, ¿no? Para llegar a los jóvenes. Además, considero que es muy necesario, ¿no? Que seamos capaces de rescatar lenguajes actuales, que a veces manejamos unas imágenes en el mundo eclesial que casi que echar un poquito para atrás, ¿no? Que asustan. Presentar a Jesucristo, presentar a nuestros santos, presentar la realidad de la Iglesia con imágenes en este mundo, sobre todo el juvenil, que es tan visual, con imágenes frescas, de color actuales, que verdaderamente cuando las ven, pues sienten que la Iglesia está abierta a ellos, que la Iglesia es actual, que la Iglesia es alegre y que el mensaje del Evangelio no ha caducado, ¿no? Yo creo que sí, que estoy convencido de que el lenguaje artístico es un lenguaje privilegiado, ¿no? Para llegar hasta ellos. Bueno, Fray Félix, ¿cómo terminamos esta entrevista? ¿Invitamos a las personas que nos ven? Bueno, pues que invitar sobre todo a todos, independientemente de la edad que tengamos, que yo creo que el ámbito de la pastura juvenil es para todos, ¿no? Tengo una experiencia muy chula de una vez que organicé un encuentro allí en el convento y lo había preparado todo con un montón de actividades. Pues lo que más valoraron los jóvenes fue la charla que habían tenido con el frayle más mayor de la comunidad. Quiero decir con esto, que los mayores, los jóvenes, todos tenemos que vivir como una responsabilidad ese rescate que decíamos de la cultura vocacional y de ayudar a los más jóvenes, a los que están comenzando el camino, pues a que descubran ese proyecto, ese sueño que Dios tiene para su vida. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Testigos hoy. Mucho ánimo. Muchas gracias por invitarme y por este ratito tan agradable que hemos disfrutado. Gracias. Son muchas las cosas que conocemos sobre Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla, quien ha protagonizado uno de los episcopados más largos de esta diócesis. Casi tres décadas que han contado con momentos trascendentes en la vida de esta comunidad eclesial, como las dos visitas del papa Juan Pablo II y la canonización de Santa Ángela de la Cruz. Desde el año 2003 es cardenal de la Iglesia Católica. Como arzobispo emérito reside en Madrid, donde sigue con una agenda bien cargada de actividades que entremezcla con su responsabilidad en la Pontificia Comisión para América Latina. Pero Andalucía sigue estando muy presente en su vida y en esta ocasión, a su paso por ella, compartió con nosotros cómo la Virgen ha tenido siempre una gran importancia en su vida. Toda una catequesis mariana que recibió de su madre desde pequeño y que ha supuesto para don Carlos un eje vertebral en toda su trayectoria vital y espiritual. Se toma la decisión, o el señor toma la decisión, de que ingrese en el convento franciscano de Santiago de Compostela. Hace muchos, muchísimos años. Todo completamente nuevo. De un pueblo de Castilla la Vieja, pues a Santiago de Compostela, las peregrinaciones, el clima, el sonido de las campanas. Bueno, aquellos que salgo de la estación de Santiago y me quedo, bueno, totalmente aturdido. Y al llegar al convento, pues entramos por la iglesia. Y la iglesia es un enorme retablo y la preside una imagen enorme, bellísima, de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Sentí una paz. Diciendo, no te preocupes, que aquí está tu madre. Y esta experiencia la he tenido a lo largo de mi vida muchas veces. Diciendo, que yo te he tomado de mi cuenta. Y después, llego a Sevilla. Voy a ver a las hermanas de la Cruz. Me encuentro allí también con la Virgen, aquellas que tienen allí tan queridas. Y leo un texto de Sant Ángel de la Cruz. Nos ha tomado de su cuenta. Voy a Madrid. Me encuentro con una, bueno, paseando por aquella, una señora joven que tenía, bueno, hacía un frío tremendo, pero hacía cerca de Navidad. Estaba, pues, con su niño allí. El niño tenía, pues, no sé, cinco o seis años. Y le tenía tapadita la oreja así para que no tuviera frío. Y aquí yo. Le hice, mira, yo te he tomado de mi cuenta. Igual que esta señora. Tienes a este niño aquí, yo te tengo aquí. Había tenido yo, bueno, porque todos tenemos algunas preocupaciones. Y entonces, una huella que me ha dejado mucho de Sevilla, aparte de estas cosas, es, yo te he tomado de mi cuenta. En Sevilla, bueno, hablar de la Virgen y encontrarse con la Virgen, ya saben ustedes lo que es. Bueno, la de veces. Me recuerdo tal vez una vez que habíamos tenido unos problemas aquí. Pues muy, muy duros, muy duros, muy duros. Bueno, y fui a una cofradía de estas también. Y llegamos allí y, ¿ves todo esto? No te preocupes, que yo te he tomado de mi cuenta. Bueno, algo, una vivencia. Pues la vivencia para mí, diríamos, es esta. Que Dios te pone en el camino a tu madre para que te ayude cuando lo necesites. Trabaja todo lo que puedas, pero no te preocupes, que tu madre está a tu lado. Y esto te da serenidad y te da paz. La sociedad no es una cosa fija y permanente e inmóvil. Cambia el pensamiento, está cambiando continuamente y en los tiempos que estamos viviendo se ve muchísimo más que ha cambiado, ha pegado todo un cambiazo. Ya España no es la España de los años 50, en la que yo fui niño, ni de los años 60, del principio del desarrollismo. Ya estamos en una sociedad que ha prosperado de una forma muy intensa. Y que sin embargo, pues la cultura no es un elemento de consumo de primer orden en nuestros días. Y ya la gente, pues si mira una pintura, la mira como obra de arte, pero no como obra de catequesis o de devoción, como se hizo. Las pinturas no se hicieron como obras de arte, se hicieron como obras de propagar la fe. Y por lo tanto, pues evidentemente, en una época en que desgraciadamente el sentimiento religioso ha bajado muchísimo, pues también la afición a las imágenes religiosas, en este caso esculturas o pinturas, pues han bajado mucho. Y solo se mueven, solo hay cierto interés en el mercado de anticuarios. Hoy día ya nadie coloca a un Cristo en su casa. Hoy día ni siquiera una santa cena, como había antiguamente en todos los comedores. Y en algunas casas pudientes, en las que llegó a haber capillas privadas, pues también estaban llenas de pinturas. Hoy día el arte religioso ha abandonado el ámbito de la sociedad civil y no interesa para nada. Interesan, por ejemplo, paisajes, interesan bodegones, interesan pinturas que no tengan contexto piadoso porque la gente no conecta por el momento en que nos encontramos actual, que es un momento muy laico y donde las devociones y las piedades están muy lejanas. El Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2018 ha recaído en el activista liberiano Silas Siakor por la defensa del medioambiente y de los derechos de las comunidades de su país. En el Centro Cultural Nuevo Inicio de Granada recogimos recientemente su testimonio y el de Jaume Calvera, director de la revista de los misioneros combonianos, que otorga el premio. Con este reportaje les dejamos recordándoles que tienen una nueva cita con nosotros la próxima semana. También en nuestro canal de YouTube les esperamos. Hasta la próxima semana. Sean felices. La explotación indiscriminada de los recursos naturales es una de las cuestiones que se vienen denunciando desde diversos observatorios internacionales. Y este es el principal argumento de la última edición del Premio a la Fraternidad que concede la revista Mundo Negro. Un honor que este año ha recaído en Silas Siakor y su lucha contra la deforestación de su país, Liberia. La revista Mundo Negro cada año entrega el Premio Mundo Negro a la Fraternidad desde hace 31 años. O sea que es un premio ya muy consolidado entre nosotros. La persona premiada siempre tiene alguna relación con el tema que tratamos. Porque esto se da con la ocasión de la celebración de un encuentro a África que llamamos. Y cada año tiene un tema diferente. Y la persona premiada pues es una persona que está en paralelo que tiene que ver con el tema. Este año hemos tratado el medioambiente, hemos tratado el tema de la ecología en el continente africano y nos ha parecido muy bien ideal dárselo precisamente a un activista que está luchando por temas medioambientales como es Silas Siakor, protegiendo, defendiendo en favor de la gente las selvas y toda la industria madera de Liberia. Este activista liberiano tiene tras de sí una importante trayectoria en defensa del medioambiente de su país. Un territorio que ha sufrido una intensa deforestación por parte de multinacionales extranjeras en contra de los intereses de unas comunidades que ven cómo está cambiando vertiginosamente el entorno en el que viven. Sí, lo reconozco, como el país donde yo nací. Pero ahora tengo que admitir que muchas de las selvas han desaparecido. Los lugares donde yo jugué de pequeño ya no existen. Y esto vemos cómo afecta negativamente a nuestra convivencia, a nuestra forma de ser, a lo que somos por este cambio del medioambiente tan grande que ha habido. El fenómeno de la tala ilegal de árboles es un fenómeno muy localizado en Liberia y tenemos datos concretos. Pero tenemos que reconocer que también muchos países africanos están sufriendo el mismo problema, la misma devastación y cómo esto influye de un país a otro. El caso de Silasíacor es el de tantas personas que se rebelaron ante una situación que consideraron injusta. Luchan por su país, por el entorno natural en el que crecieron y, en definitiva, por un futuro alejado de las guerras y el subdesarrollo que ha venido asolando a Liberia en las últimas décadas. ¿Cuál es la razón por la que he estado involucrado tan activamente en el activismo Claro, me impliqué desde el momento que vi cómo se estaba degradando toda la naturaleza, todo nuestro medioambiente. tomé el compromiso de empezar a implicarme y trabajar para que eso no sucediese y para mejorar con ese trabajo las condiciones de la gente que estaba en nuestro entorno. Hay resortes legales, sobre todo en los últimos años han ido creciendo en todas las naciones. El problema no está en los resortes legales, sino en la aplicación de los mismos. Muchas naciones dan la vuelta por la puerta de atrás y saltándose las leyes porque vemos cómo se siguen expoliando muchas riquezas naturales, no solamente de selva, sino de minerales, de pesca, de muchas riquezas naturales que tiene África y que se siguen explotando. Petróleo, diamante, oro, coltán. Contamos con dos herramientas legales. La primera es buscar que se implementen las leyes ya existentes. Y la segunda es que las comunidades, la gente, sea consciente de lo que está sucediendo y de que hay que seguir este tipo de lucha para evitar que esto siga más adelante. Pero estamos, sobre todo, usando los instrumentos legales que ya tenemos en nuestro poder. Esta lucha de activistas como Silas y Acor no siempre encuentra el eco necesario en los círculos mediáticos de influencia. Visibilizar estas iniciativas es uno de los objetivos que se ha marcado la revista Mundo Negro. Posiblemente, la publicación de referencia en España a la hora de analizar la situación del continente africano. ¿Cuántos telediarios podemos ver donde no salga ni una noticia del continente africano? Y eso que es un continente que tiene 55 naciones. Y un día y otro. ¿O cuántos periódicos podemos hablar y dentro no hay prácticamente nada que informe sobre el continente africano? Y si lo hay, es para informar de algo negativo. Esto, los que amamos África, los que hemos estado en África, los que trabajamos para dar a conocer África, nos duele. en muchos momentos nos hemos sentido amenazados, hemos sentido miedo por nuestra vida, pero por otra parte, sabemos que la ley está de nuestro lado, nos protege. y por eso tenemos que seguir luchando con la ley en la mano, pero ello no quita para que en algunos momentos tengamos miedo y seamos conscientes de los abusos que se están cometiendo. ejemplos como el de este premio a la fraternidad de 2018 sirven para mirar el futuro con esperanza, una mirada que no se detiene en localismos y que aspira a hacer realidad el sueño de un continente desarrollado y en paz. No me veo a mí mismo implicado como político, pero sí me veo implicándome en cuestiones políticas para que esta política a su vez redunde en beneficio de la gente. Hay en África ejemplos de buenas democracias que están en camino de ser mejoradas. Personas como Silas Siacor son ejemplo de un trabajo bien hecho de cara a futuras democracias bien instauradas. Creemos que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de educación, es una cuestión de formación, es una cuestión de devolverle al pueblo la capacidad de decisión. Pero mientras sigan habiendo industrias y potencias de naciones que se definen como demócratas pero que están invadiendo la intimidad comercial de muchas naciones africanas va a ser muy difícil. Cuando comparamos cuando miramos lo que ha sucedido en los últimos diez años a nivel de leyes o de vida social tenemos que aceptar que ha habido cambios sustanciales y esto nos alegra para seguir trabajando. Sin embargo, no podemos perder de vista que todavía hay espacio para seguir cambiando muchas cosas. Todavía vemos mucho espacio para mejoramiento. ¡Gracias!